Quisiera ser golondrina Quisiera ser el rayito de sol que besa tu blanca frente Casta y serena por la mañana Quisiera ser una fuente límpida y clara Que acariciara tu hermoso cuerpo De rosa y nacar Y quisiera ser la flor Que tú fueras acortado Para tus divinas manos poder besar Quisiera ser golondrina Para llevarte mis dulces trinos Bajo el alpeizar de tu ventana Quisiera ser el rayito de sol que besa tu blanca frente Casta y serena por la mañana Quisiera ser una fuente límpida y clara Que acariciara tu hermoso cuerpo De rosa y nacar Y quisiera ser la flor que tú fueras acortar Para tus divinas manos poder besar Quisiera ser golondrina para poderte arrullar Quisiera ser el rayito de sol que besa tu blanca frente Quisiera ser golondrina para poderte arrullar Quisiera ser el rayito de sol que besa tu blanca frente Quisiera ser golondrina para poderte arrullar Quisiera ser el rayito de sol que besa tu blanca frente